Música Entonces fue que Rosalvita me recomendó que llamara a su tío, ¿no? Niña, fue que ella ya escribió No, no, no escribió, me lo pidió antes de que se fuera De manera, maestro, que una vez más voy a tener que usarle el teléfono Pero esta vez para una llamadita a larga distancia Claro que cuando llegue el recibo yo sí pago, ¿no? Tranquila, tranquila, doña Maricita, siga con toda confianza Lo importante es que no llegue el recibo ahorita de una vez Porque si no me coges colocado en vaina de finanzas Ay, Dios mío, caray, ¿por qué será que todos estamos igual? Pero bueno, a mí ya me prometieron el chequecito, el pite de pensión de mi hijo, ¿no? De manera que en cuanto llegue yo con mucho gusto, pues le colaboro, maestro No, tranquila, doña Maricita, muy gentil de su parte, ¿oyó? Bueno, voy a hacer la llamadita Me gusta convenciones así, ¿no, socio? Sentirse uno como apuntalado, como... Como respaldado por la solidaridad humana, ¿no, socio? Sí, impresionante de doña Doris ¿Y ahora qué le pasó, socio? Ah, que me acordé de Rosalvita y me puse aburrido Hola, socio, ¿pero usted un día esto me ayuda a escribirle? No, claro, con mucho gusto, socio Tan pronto tengamos la dirección Ahí mismo le mandamos su epístola ¿Su epístola? Cuidado, socio, ¿cómo así? Socio Pues que le escribimos Ah, ¿usted también? Socio, pues le escriba a su persona, pero entonces ¿pa' qué me pide la colaborada? Ah, bueno, gracias, socio ¿Aló? ¿Larga distancia? Ay, qué milagro que contestaron tan pronto Sí, una llamadita Pereira, señorita Dos ochenta y cuatro cero 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 Muchas gracias, señorita Sí, ese es el número de aquí Se le agradece el dato El teléfono de Pereira es Tres, cuatro, dos, ocho, siete Sí, yo soy Doris Cadena Viuda de Rico Cadena Viuda de Rico Bueno, entonces espero, gracias Ay, figúrenselo de buenas Me entró rapidísimo la llamada Ojalá me den rapidito también Doña Doris, permíteme de su educación Es que yo, como le dijera Mejor dicho, le quiero pedir un favor, ¿sí? Ay, a la orden, joven, claro Sí, es que, a ver, cuando la escriba a Rosalvita Para que usted me dé la dirección Y yo poderla escribir a ella Ay, figúrese si no, joven Neutinio Pues claro Y ella se va a poner feliz de recibir su carta Claro Ella ya debe tener un mono más mono que yo por allá Socio Tampoco se ponga así ¿Usted cree que eso es así de fácil como se ve en las películas? Esos son cuentos ya de asocio Que va Allá es la misma vaina de templado como aquí para la gente Bueno No para todo el mundo, pero Ay, como es de cínico el maestro Chinche, caray Como él sí se la pasa de gallinazo No, que va, doña Dorisita, tampoco Esas son simples calumnias de la oposición Por ahí tal cual es carceo como dice el maestro Taderita Sí, pa' qué, pa' qué Pero, su persona sabe que este corazón está empeñado de por vida Con la que sabemos Ay, no, la impidí Igualitos Como yo con Rosalbita Así ella se haya ido por allá a conseguirse un gringo Ay, entró la llamadita, caray Hola, Socio Sabroso, ¿podrá hablar uno por teléfono con Rosalbita? ¿Aló? Sí, sí se podrá Pues, Socio Gracias Tanto como puede, pues, claro que se puede Lo que pasa es que yo no creo, Socio, que sus finanzas le aguanten Que no Si es por plata yo me la levanto ¿Cómo cuánto deberá, Socio? ¿Cómo le va, don Rogelio? Sí, yo por aquí extrañando mucho la chinita ¿Qué será que ahora cuando yo oigo nombrar a Rosalbita Me da un no sé qué, ole? ¿Mandarle los muebles? Ah, para la hermanita, claro Bueno, tocará Sí, sí, en cuanto pueda yo se los mando Tan raro que ella no haya escrito ni siquiera una letra No, Socio, lo que pasa es que El correo siempre tiene sus demoras O a lo mejor es que la pelada no ha tenido Tiempo de escribirle, Socio Ay, usted como es de cuchuco, ¿no, Socio? Usted por decirme que ya se consiguió un querer por allá No, Socio, lejos de mi tan repugnante idea Lo que pasa es que eso también tiene sus demoras Con el correo Hola, ¿cómo les parece? ¿Quién es que el tío quiere que le mande los muebles de Rosalbita para la hermanita? Y con el trabajo que cuesta, pero tocará No, doña Horicita, tranquila Eso sí, cuando quiera su persona planea la operación Y puede recurrir a este par de musculosos adóneces Sí, nadie, tranquila, porque es que nosotros le corteamos esos muebles en un suspiro A mi tía Rayo Ay, maestros, ustedes son un sol de verano, caray Porque claro, imagínense con el trabajo que cuesta, es que yo sola Ay, pero aparte de eso, ¿sabe qué? Yo tenía que pedirles un favor Deje la pena a un lado y diga, doña Horicita, diga Ay, gracias, maestro Mire, es que con estos aguaceros, ¿no? Me volvieron las goteras en el triste patio, ¿cómo le parece? Entonces a mí me gustaría que ustedes le echaran una miradita No, eso sí, tranquila, doña Horicita, con mucho gusto en el curso del día Le caemos por allá, por ese lado Ay, maestros, cómo les agradezco Y ahora me voy, porque es que tengo que prender unas cremalleras Con unas costuritas que tengo que enchegar Un permisito, ¿sí? Llega Ay, y qué gracias por ofrecerse a ayudarme en el trasteo Paso a la belleza Gracias Exactamente Eso es lo que tiene que hacer Buenas Buenas tardes, doñadores Buenas tardes, señora Doris Ay, por ahí, bregando, mi señora ¿Y doña Rosalba? Ay, pero qué casualidad Vengo de hablar con el tío por teléfono ¿Cómo le parece que quiere que trastee todos los muebles de la China Pereira? Don Antonio Ya estoy cerca, ¿no? Pero le importaría acompañarme hasta la casa Porque es que no me he sentido bien últimamente Bueno, señora Doris, por ahí Gracias, enseguida se lo mando Bueno, ya llegamos, don Antonio Muchas gracias, oye De la orden, mi señora Hasta luego Hasta luego, con su permiso ¿Quién es? Yo ¿Quién es yo? Andrés Patricio Ay, qué dicha que seas tú Ah, caray, ¿y de cuándo acá sientes tanta felicidad en mi presencia? Es que, figurate que estuve donde los maestros, ¿no? Y debo, se me olvidó de pasar a la tienda a buscar algunas cositas ¿Me acompañas? De mil amores, Dorecita Te dejo y me vuelo porque es que tengo que ir a la oficina del Pote Arteaga Figurate que me llamó Ay, espérate un momentito que me vas contando por el camino, ¿sí? No, yo presumo que la llamada tiene que ver con el asunto del puesto que me encargué Ay, ojalá Y si es así, me gustaría hablar contigo de manera definitiva, Dorecita ¿Y cómo es? ¿Qué sería, Dres Patricio? Del futuro ¿No crees que ya va siendo tiempo? Pues sí, yo también creo que va siendo tiempo de que el Pote Arteaga te salga con algo Porque bastante caramelo te ha dado, ¿no? Precisamente eso te iba a decir Pero no por el Pote, sino por ti Gracias, caballero Fíjate que todavía queda gente decente con detalles caballerescos Sí, ¿no? ¿Por qué temes que tengamos una conversación seria y definitiva? Ay, pero ¿por qué habría de temer? ¿Quieres que hablemos? Es lo que más deseo, Dores Está bien, empieza No, pero no es el momento porque primero tengo que ir a hablar con el Pote a ver qué es lo que me va a ofrecer De eso depende lo nuestro Ay, lo nuestro, es que lo nuestro ¿Qué pasa? No, mamá, que de repente me entró así como un sustito, como una cosa Hola, ¿qué hacemos por acá? ¿Cómo así? Ah, no, no, es que tengo que dejarte porque no puedo entrar al taller Porque ahí se termiza uno y no quiero dejar esperando al Pote Nos vemos después del mediodía Bueno, pero no te olvides de decirme en qué quedaron con el tal Arteaga ese, ¿sí? Sí, comprendo, Dores Ay, no, ay, Andrés Patricio, que se hizo tan horrible Tú todo un caballero caray en esas Perdona, perdona, pero no sé, es que perdí la cabeza, estoy con la cosa del Pote Bueno, nos vemos más tarde, permisito Ok, sí, adiós Andrés Patricio Sí Ah, que tengas suerte Gracias Ay, yo estoy como chiflis Sí, y con el asunto de la llamada me olvidé que tenía que comprar unas cositas en la tienda ¡Dios! ¿Aló? Corporación Pachichemas y compañía de la orden ¿A quién? ¿A doña Arisita? Bueno, Tico, por favor Llamada con voz de Gardelpa, doña Aris ¡Nauris! ¡Naurisita! A ver Se le requiere por el tubo Ve, ¿y eso quién será? No sé, galán de aterciopelada voz ¿Qué? ¿Aló? ¿Habla Doris Cadena, viuda de rico? No, no, no doy No, si no me da alguna seña me queda difícil Digamos que le habla a un amigo más Bueno, trato de reconocer la voz, pero... No me extraña que no me reconozca la voz Usted debe tener muchos amigos Es una mujer muy atractiva ¡Gracias! Pero, ¿dónde me conoció? ¿Qué importa dónde? Lo importante es que ahora puedo hablar con usted ¿Me permites que te tute? ¿No será algún amigo de mi difunto Alfonsito que en gloria esté? ¡Ay, Jaime! ¡Jaime, el que tenía la empresa de trasteos! Bueno, mi oficio tiene algo que ver con eso Pero no soy el tal Jaime Hago un esfuerzo Trate de recordar Claro, claro No debe ser Jaime porque Jaime tiene que estar chuchumeco, ¿no? Miran unos nervios, no saber quién es Francamente, me extraña que no dé con mi nombre Y va a tener una gran sorpresa cuando sepa el motivo de mi llamada Tranquila Que vine preparado para hablar largo contigo ¿Mi nombre? Bueno, mi nombre empieza con B No, 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 no B de beso ¡Ay, qué nervios! Parece que estuviera sacando un crucigrama ¡Buenas! 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 ¿Se cuidan, no? Si hay algo, se hace el deber ¡Buen provecho! ¡Gracias! Hay para todos ¡Gracias! Se está trasteando la vecina, ¿no? No, eso es una mueblecita que hay que mandarle a doña Rosalba ¡Ah! ¡Benito! Bonifacio ¡Bautista! Esa es toda la almanaquebrista, ¿no? Olé, doña Dori no se estará metiendo en problemas ¡Pobre doctor! Soy alto, rubio, de ojos azules No, 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 doy ¿Aló? 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 La, la llamada de un amigo Si nos pudimos dar cuenta, doña Doris Y por eso es que está toda vanidosa, doña Doris Ay, una voz gruesa, varonil Traté de reconocerla, pero no pude ¿Y el caballero no se identificó? Ah, no, no, porque se cortó la comunicación, ¿no? Ay, pero quién sería, caray No, tiene que haber sido un amigo de la casa ¿Y esa vaina? ¿Qué pasó, hola? ¿Cómo vamos a saber? ¿No ve que nos quedamos adentro? Hombre, pero cómo fueron a dejarse encerrar Seguramente fueron los vecinos que se fueron a llamar a la chota ¿Y la zorra? Ay, ya se fue Ya se la llevó el ayudante ¿Cómo así? ¿Cuál ayudante? ¿Cómo que cuál ayudante? Y era que ustedes no traían pues un ayudante ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? ¿Y entonces quién era el indio que se llevó la zorra? Pues si no lo sabe usted que lo vio ¿Cómo que si no lo sé yo? Maldita sea lo que es, a mí me responde por mi trasteo No, pero qué va ¿Cómo que no van a saber el caballero? Hacenos así Esculpe, doña Doris ¿Y al fin logró dar con el nombre del tal amigo? Pues eso es lo más interesante, ¿no? Que todavía no sé quién es ¿Quiere que le diga una de las vainas, mi señora? Pues le acaban de mamar gall... Mejor dicho, le acaban de hacer una vez ¿Será? Ay, no, imposible Eh, doña Doris Usted no dijo luego que teníamos que ir a su casa Y que no sé qué hay Ay, sí, sí Ay, pero es que me da una pena, maestro Debía darle pena de otras cosas, doña Doris Pero de eso, ¿por qué? ¿Estamos a su disposición? Bueno, pues, entonces vámonos, ¿no? Camine, señor Porque es que el teléfono no volvió a sonar Camine Yo no sé lo que va a pasar En todo caso, ustedes dos me tienen que responder por el trasteo ¿Y nosotros por qué? Usted ha debido tomar sus precauciones ¿Precuciones? Por valerme de aficionados como ustedes En vez de servirme de gente seria y profesional ¡Se va, mire! No te hemos hecho mejores camellos que este, pregúntela cualquier loco ¿Mejores camellos? Lo que pasa es que ustedes son unos chambones ¿Cómo así que somos unos chambones? En todo caso, les advierto que esto no se va a quedar más Calma, que las cosas se pueden arreglar con las formas ¿Qué le pasa, señor? Siga su camino, caballero Que esto es para hombres Ya, ya, vamos Bueno, vamos, vamos Ay, qué tipo es tan altanero, Sola En todo caso, díganos a ver ¿Cómo es que vamos a aclarar esta conciencia? ¿Qué le va a pagar la zurra? Ay, mire Vayamos aquí por el ladito, ¿sí? Porque es que a mí las pelas callejeras me dan como unos nervios Tranquila, doña Doris Pues mire, está con nosotros No hay... Yo me no es que los trabucones esos Porque en mi tierra yo me agarramos Ay, ven y sigamos a lo que vinimos y llevamos los caballeros ahí con su problema ¡Sopardito! ¡Sopardito! Ah, caray Este vino para dónde iba Ay, cómo so, el maestro, caray No, ya, a la hora de encontrarme contigo, doretista Acabo de hablar con el potio tiaga ¿Y levanto formata? ¿Qué ha dicho el chantet? Usted lo ha dicho Ay, quéicia, caray Digo, te felicito, Andrés Patricio Ahora ella va a estar vanidoso, ¿no, doctor? Lo felicitó, doctor Gracias, gracias Bueno, ahorita, entonces ahora sí lo que habíamos dicho ¿De qué? De hablar Ah, sí, sí, pero es que ahora vamos para la casa, ¿ves? No, 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 por eso, tranquila, tranquila Si su persona no disconfía de nosotros, pues nos da la llave Y nosotros vamos adelantando lo de las goteras, ¿no, asocio? Sí, y pueden hablar todavía un rato bien sabroso Sí, bueno, sea, maestro, tenga Tranquila, doña Doris, nosotros comprendemos la solemnidad del momento Andamio, socio Sí, oiga, doctor, háblele clarito a la muchacha Sucio Su velocidad de camine, ¿eh? Ay, no, pero... Toma callao, marines Bueno, ahorita, entonces, vamos por allí, Ana Eh... Sucio, no es para nada ni para qué, pero usted sí tienes como palito para meter las patas, ¿no? Niño, socio, ¿y luego yo qué dije? Lo que pasa es que el doctor Pardito quería hablarle a doña Doris Socio, pero como dice Taberita, nunca trae nada bueno meterse en solar ajeno, socio Socio, ¿ya está bailando? ¿La puerta está abrida? Niño, ole, ni sea cosita quien sabe en qué estaba pensando Quedó la puerta abierta, ole Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para los amigos Pero no es a eso a lo que yo me refiero y tú lo sabes muy bien, Doris Yo creo que me he ganado el derecho a ser algo más que un simple amigo Bueno, tú entraste en mi vida en un momento en que estaba tan vacía Totalmente esa copa de Asuncio ¿Mi socio qué haría eso? ¿Suscio qué iba a hacer? Pues que le robaron intriga a la casa a una bolisita A ver, a ver Créeme, Doris Que si no había tratado de hablar antes contigo seriamente Es porque no contaba con algo concreto que me sirviera de respaldo No, yo sí sé que tú tienes muy buenas intenciones, Andrés Patricio, ¿cómo no? Creo que no te cabe duda sobre mi honradez ¿Sus papeles? Cocomas y señora ajeno Ah, ¿me va a mamar gallo? No, no, es que lo es así Ah, ¿usted también? Identifiquense No, 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 ¿sabe qué? Lo que pasa es que dejamos los papeles en el chale Ah, sí, me van a tener que acompañar No, 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 me van a decir Creo que no ha habido ningún escándalo en nuestra relación, como siempre has temido Ahora podemos concretar una relación más formal En base a que voy a contar con un puesto Ya no voy a estar en el aire Bueno, yo tampoco es que esté así como tan en la olla, como dicen, ¿no? Sí, porque es que cuento con mi casa Aparte de eso, pues, tengo el tris de pensión que me dejó mi hijo que en gloria esté Mis muebles, ¿no? Hola ¿Esos que están ahí no son mis muebles? Oiga, oiga, oiga Ay, ¿y usted qué hace con esos muebles? Caramba Por fin los encontré Ay, mi señora, casi no le puedo quitar los muebles a esos infelices de los galos Creo que se fueron por... por allá Pero es que eso es un milagro, ¿y a qué horas de la vida, hola? Ay, sí Qué alivio, si vieran, qué alivio Bueno, eh, disculpes, distinguido letrado Eh, disculpes, encantadora dama ¿Cómo no? Eh, perdón, disculpes Disculpes ¿Sí, ya? Sí Disculpes, disculpes No, no Me tienen que acompañar Yo me arreglamos las cosas Me acompañen, mi nombre ¿Cómo voy a conducir? Pues yo soy decente, pero entonces díganle a sus amigos que me acompañan Por eso es que se hace rodear, por eso es que se hace rodear Por eso es que me pone el brazo morado Ok, me pongo el brazo morado, no importa Pero yo los debo les conducir, vamos Me acompañan, porque si me tienen que acompañar ¿Qué fue? Que tengo que conducir a este brazo Se va a entender cómo está rodeado Mire, con esto es que este par de sospechosos, señor Pero con esto es sospechosos, son amigos míos ¡Ah! Mire, señora, acaban de cometer un robo en esa casa ¿Pero quién es la casa de la niña? Además, estos enseres son los cuerpos del delito Mire, señor, yo soy abogado y gestor Y lo culmino a que suelte a estos ciudadanos Bueno, bueno, está bien, eso me pasa por cumplir con el deber Arréglese como puedan, yo me voy a hacer a terminar mi oficina En todo caso, más ladrón será su papá, oyón Por más bocón que se ponga, nos va a pagar la zorra Ah, sí, y ustedes me van a pagar el tiempo ¿Y nosotros por qué? Porque ustedes son los ochos míos y están trabajando conmigo Ah, sí, pero nosotros estamos adentro, usted estaba afuera Por favor, ¿qué sucede? Nada, autoridad Lo que pasa es que estos dos señores me quieren tumbar en un negocio Miren quién habla, escarado Bueno, bueno, bueno Las cosas no se arreglan así, en esa forma Las cosas hay que arreglarlas por las buenas ¿No ven que están presentando un escándalo en la calle? Circulen, circulen, señores Que los ciudadanos de bien no pelean en la calle Hasta luego Ok, pero... La arreglamos No la encontramos en alguna parte, hermano No la encontramos en la calle ¡Gracias!